Ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo. Ministra, alternancia, avances, tanto a nivel escolar y educación superior. Sí, presidente, muy concretos, pero mensajes poderosos. Lo primero que queremos compartir con toda la familia colombiana es cómo avanza la alternancia en regiones como el sur de Bolívar. La experiencia que tuvimos en Bucaramanga y en general, como usted le decía, al país, es muy importante, no sólo que lo hagamos, sino lo hagamos con celeridad. UNICEF compartí ayer un mensaje para todos los países latinoamericanos. Recuerden que Colombia es el segundo país que lo inicia, pero tenemos que lograr que todas las instituciones y las secretarías lo hagan. Compartamos este mensaje con los televidentes. El regreso gradual, progresivo y seguro continúa avanzando a lo largo del país. Cada día, más secretarías de educación certificadas inician procesos de alternancia con la implementación de estrictos protocolos de bioseguridad. Diquicio, en zona rural del departamento de Bolívar y Bucaramanga, en Santander, son dos de los territorios que se suman a este modelo. Hoy, con la presencia de la señora ministra, le estamos diciendo que Bolívar se une a alternancia. En Bucaramanga hemos avanzado en este reinicio de actividades escolares con alternancia de una manera muy responsable y respetuosa. La clave para nosotros ha sido también el trabajo en equipo, la organización. Motivado por el clamor de los padres de familia que querían que sus hijos volvieran, retornaran a clase, tomamos la decisión de iniciar por alternancia el día 12. Nos ha dado resultados, los niños ya se encuentran recibiendo sus clases. Ver el ánimo y las ganas que tenían de volver y lo bien que se han portado ha sido maravilloso. Lo que más atrañaba al colegio era hacer tareas, jugar. Me sentí feliz porque el colegio es divertido, uno puede ver a sus compañeros. Así, gracias al trabajo articulado entre el gobierno nacional, los territorios y la comunidad educativa, el retorno gradual, progresivo y seguro de los estudiantes a las aulas es una realidad. La alternancia es vital para garantizar el desarrollo integral de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Todos unidos por la alternancia. Yo me uno a 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 la alternancia. Bueno, presidente, ya van 83 secretarías. Tenemos que lograr las 93 e ir haciendo este incremento gradual, progresivo, seguro, cumpliendo con todos los protocolos. Y último mensaje, presidente, muy importante, para maestros, rectores de jardines y colegios, ampliamos el plazo para una información que es vital para nosotros y para el Ministerio de Salud, para cumplir con esa priorización en la tercera etapa de la fase 1 de todos los maestros del país. Hasta el 15 de marzo los invitamos, por favor, rectores, maestros, tengamos al día esta base de datos que es fundamental para el trabajo que haremos con MinSalud y con las entidades territoriales. Muchísimas gracias, ministra. María Victoria, eso es todo por hoy en Prevención y Acción.